Me habían pedido exactamente con el zip code y todo la dirección de la casa y era para que me manden esta preciosura, que texto para más hermoso, que lindo, que lindo, como amo a mis hijos, que lindo poder tener a mis hijos, es la bendición más grande del mundo, más grande del mundo. Chicos, mi perro ladró y vengo a abrir la puerta y me encuentro con esto, ya saben ustedes que es mi cumpleaños, verdad? Lean esto, yo me muero, no saben la sorpresa, ay Dios mío, que tengo en mi corazón, con razón, Lorencito, vamos a meter las florcitas a la casita, ay Dios mío, miren, que preciosura lo que me han mandado, que felicidad, soy la madre más feliz del mundo, miren. Viene hasta con chocolates. Ujú. Mis bebés, miren mis chocolates. Es mi cumpleaños y estoy feliz, 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 gracias, 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 Sebastián, hermosísimos. Dios es grande, Dios es bueno Chicos, 19 de agosto Mi cumpleaños Yo pensé que cumpliría 57 Pero son 56 Me siento más joven Bueno, les cuento Francesca trabaja de 9 de la mañana Hasta la 1 de la mañana Así que mi plan es irme a mi iglesia Voy a ir a hacer mis alabanzas Voy a alabar a mi Cristo Voy a congregar y voy a pasar un día Con mis hermanitas de la iglesia Y que más a lo que venga Así que, bueno, me voy a cambiar Y eso es todo ¡Feliz cumpleaños, mamá! Bueno chicos, me estoy yendo ahoritita A picar unos callitos De conchas de abanico Que viene a ser la parte de El escalo, que le llaman Me voy a ir con mi amigo Jay Y voy a, como le llaman A janguear acá A pasarla un rato con él Y de ahí ya me voy para la iglesia Ya me cambio Me he visto con mi vestidito lindo de alabanzas Y de ahí nos vamos a una A un bautizo de una amiga Acá el editor seguramente Cuando tenga ya los videos listos Les va a poner un pequeño video clip Para que ustedes puedan apresar Ese bautizo Tan hermoso Tan hermoso En un lago precioso Nunca he estado ahí Pero bueno Va a ser la primera vez hoy día Y voy a Van a hacer una parrilladita Y vamos a comer allá Así que bueno Me voy Y ya les voy Diciendo Que más es lo que viene Un besito grande Salúdeme por mi cumple Seguramente este video Ya va a ser listo Después de mi cumpleaños Pero igual Deja tu saludo Feliz cumpleaños mamá No me saluda por mi santo Mi cumpleaños es hoy día Pero el video va a estar después Él lo entiende Él no entiende Feliz Feliz Happy what? Happy birthday I'm driving I'm driving for heaven's sakes Oh God You're disgusted Estamos tratando de buscar Un restaurante donde vendan scallops We're trying to go To figure out where we can find scallops Could be Antoni's Or maybe Rusty's Podría ser Antoni's restaurant O un lugar que se llama Rusty's We are going to Antoni's, right? Antoni's? Antoni's Vamos a ir a tratar de ver en Antoni's Antonio Antoni's Pues es un local donde venden también pescado fresco It's supposed to be very good It's supposed to be very good And also Todo lo que es pescado y marijos frescos Me estaba acordando de un restaurante que teníamos en La venida primavera que se llamaba Don Antonio Lo teníamos con el tío lenguado Y se llamaba Don Antonio porque es el primer nombre de nuestro hijo Que ustedes saben que es un angelito de Dios en este momento Oh boy, it won't be too busy Esperemos que no esté muy congestionado Pero bueno, y hablando del tema Pues acordé de eso Donde vendíamos también langostas vivas Tú podías ir a comer Y escoger tu langosta que querían que te la acosan O te sacoche Y también pues este restaurante era muy bueno Había el famoso gratinado Don Antonio Pregúnteselo al tío Al tío lenguado Póngale ahí abajo Oye tío Hábleme La mamá nos dijo Del famoso gratinado Don Antonio Que usted preparaba Era lo máximo Lo máximo Lo que pasa es que A veces Uno no quiere recordar Recordar esas cosas Pero no hay que huir de la realidad Porque Es un angelito de Dios de mi bebé Y nos cuida todos nosotros Pero bueno Vamos a disfrutar mi cumpleaños Y yo sé de que Él está cantando Happy Birthday del Cielo para mí It's not for you No para ti es SBS It's not for you It's for my kids Why don't you look weird today Why don't you look weird today? Why don't you look weird? Well it looks weird How do you look weird? My hair? Did you cut your hair? Or did your face grow up? And my face got better ¿Te has cortado el pelo? ¿O te has crecido la cara? Le dijo No Que se engordó la cara Smile No Smile You got to Por supuesto que está cerrado I knew this Ya lo sabía que iba a estar cerrado I knew it We're closed Wednesdays Cerrado Can you stop in the sign? I want to show them all the name Antonios Comida Marina Fresh Diariamente Seafood Daily O sea que todo lo que sacan fresco del mar lo traen diario aquí Bueno chicos, he venido acá a este lugar Yo he venido acá antes con mi amigo el de la motocicleta Estoy bromeando Todos son amistades nada más No confundan tonteras Ok Acá fue donde fue restaurar Donde fue el video de los nachos ¿Se acuerdan del video de los nachos? Bueno acá voy a entrar Pero ya no voy a comer nachos Porque ya soy media gordita Viene mi barriguita Como está Así que vamos a comer unos escalos Vámonos para adentro Dicen Rusty ¿Qué es Rusty? Estoy muy Rusty Rusty significa oxidado Digo, él está oxidado ¿Estás Rusty? ¿Estás oxidado? Sí Estoy Rusty Bueno ya llegué de la iglesia Me he cambiado Porque estamos yendo a un lago Me estoy yendo para allá He comprado las achichas Los hot dogs El pan Porque se bautiza una amiga de la iglesia Así que vamos a comer Chicos El viaje dura aproximadamente 40 minutos Ya me faltan 13 minutos para llegar Chicos llegamos Dice que hay que doblar acá a la izquierda Ay creo que era para el otro lado Creo que me equivoqué Vamos a dar la vuelta Hola chicos ¿Cómo están? Les cuento de que te he venido Un parque Que está a 45 minutos Ya les voy a mostrar el parque y el nombre Y he venido con los hermanos de la iglesia Vamos a festejar el bautizo de una hermana Y ahí hemos venido a conocer A compartir A hacer una parrillada Así que Vamos para que conozcan a mi familia en Cristo Y este hermoso lago Así que vámonos a ver Bueno vamos a ver que hay por acá ¿Qué a grabar hay? Lo que va a llegar a grabar Hay mesas para poder hacer parrilladas Para poder sentarte Y miren que belleza ¡Wow! Miren este laguito chicos Chicos pericos Que bonito ¿verdad? Muy atractivo en realidad Primera vez acá Parece como una islita Me gusta Ahí es pasto Harina Es la arena de la gruesa Entonces no se No se te pega Está bien chévere por acá Ahí está mi hermanito Samuel Con la lice Su mamá no se puede meter Porque ella se va a bautizar Miren el agua es rica Transparente Hay que siempre pasar días bonitos Hay que hacer siempre todo lo que te hace feliz No te reprías Sé tú siempre Un saldении de 12 Ân Así la P Ver D D ¡Gloria a Dios! 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 ¡No tienes que ser más fuerte! ¡No, papi! ¡No! 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 ¡Dónde está el muchachito! ¡Vamos a la revienta siempre! ¡Ustedes son los hijos de la ciudad! ¿Cómo se llama? ¡Masi, Masi! ¡Bien! 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 ¡Vamos, hermana! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Aaah! ¡No le peguen a la mano! ¡Arriba! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me quedaron su dinero! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale, dale! ¡Vale! ¡Pregale duro! ¡Pregale duro! ¡Pregale duro! ¡Vamos! 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 ¡Ahí cae un dulce! ¡En miій compadre! vamos vamos demostremos a las mujeres que somos más fuertes vamos pégale duro eso cuesta 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 vamos pégale duro con el pie no seas malo que le pegue que le pegue a mi niño ahora si ahora si ya estén listos a correr espérate 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 vamos 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 pégale por pégale para para las mujeres esa pasora sí claro m Mi hermanita Jessica atrás lo ve Hola Jessica Yo me voy a agarrar este Ay no me puedo agachar Miren chicos hasta cangrejitos a la parrilla Que rico Ya he comido tanto que se que voy a agarrar Mi barriga esta hinchada Acá están todos los hermanos Ya veo que la hermanita Karen es la que se va a gustar Aquí está mi pastor Una pastora Un saludo Acá no es la canchita Un saludo 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 Mami Ya compra Mami Un saludo Un saludo Gracias Un saludo Un saludo Un saludo Miren chicos Un saludo Un saludo Un saludo Y mi hija Un saludo Como te tienes Por eso no conociste Un saludo Un saludo Un saludo Y era para mi Yo no lo sabía ¿Dónde está su corro? Ahí sale hermanita su corro Yo te encontré en Youtube ¿Me encontraste mi canal? Sí, yo te di ahí Fuiste a limpiar una casa Este fue mi último video Unas palabras para la gente Saludos para todos y que Dios los bendiga siempre Que congreguen, ¿verdad hermano? Que congreguen Amén Y ahora vienen vos con otros quejitos chicos Ya sabes Acá siempre tienen antes Un saludo Un saludo ¿Por qué te compran? Es una saludo ¿Por qué te compran? ¿Qué te compran? bendiciones hermana Jessica ¿qué está haciendo con eso? una palabrita para otros hermanos que la aman a ver que Dios los bendiga y los amamos mucho y espero que estén en algún momento compartiendo con nosotros no me sorprendió Dios bendiga para quien vaya este video bueno chicos entonces hasta aquí llegamos este fue el compartir y el bautizo hermana esta es la hermana Popón la persona de mi bebé vaya fue un día maravilloso en compartir yo quería explicar que tú sabes que es ojalá me sentí porque es lo mejor si es de la verdadera familia de Dios me hubiera porque yo creo que es que es lo mejor lo que no vamos a ver es con lo que ya me interesa porque es la solución es el camino y la vida es el agua es la fuente de la vida y a ver si es Cristo la solución siga que viene pronto bueno chicos ya se fueron todos al lago para ver el bautizo de la hermanita voy a buscar un agua donde están las aguas y acá abajo voy a ver si hay acá una chicos yo les cuento que yo aprendí a ser feliz siendo como soy siendo una persona soy una mujer espontánea soy extrovertida siempre expreso y digo lo que siento nunca me guardo absolutamente nada acá porque daño mi alma y mi mente porque si no empiezan a atormentarte dardos en la cabeza cuando no sacas lo que tienes acá y eso de ahí me ha ayudado mucho a poder tener paz en mi vida aparte de acercarme a Cristo claro que sí pero me ha enseñado que sea parte de mi felicidad uno no puede privarse de hacer las cosas que no que le gustan hacer si están dentro de tus posibilidades y si no lucha para lograrlas la vida es una y hay que gozarla sin herir a nadie y sanamente miren esta preciosura que lindo verdad bueno chicos entonces hasta aquí llegó la mamá en el paseíto con los hermanitos de mi iglesia me despido con lluvia de bendiciones los quiero mucho los amo en el amor de Cristo no se olviden siempre de agradecer su comida cuando se despiertan por un nuevo despertar por el día hay que estar agradecido por las bendiciones que Dios nos da los quiero mucho se me cuidan me despido sobrando mis cerditas me he comido un quejito los amo mucho acá voy a llegar a casa estoy exhausta me muero de sueño ni siquiera puedo levantar la pierna bobo come on buddy where's my baby putoody doody yeah here's my putoody putoody besito love you oh I have somebody else here tengo el yo más acá oh este es un perrito que yo cuido estoy cansada tengo tanto amor perruno no I love you guys Lilo come on come on up up Lilo here don't hurt let me get it ouch Lilo come on Lilo 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 here come on Lilo you wanna come out okay she's gone come on baby come on you can do it you know tú lo puedes hacer come on you can come on one two three come on Lilo it's good vamos a dormir hija gorda okay ya me duermo con todo el amor de los perronos come on down down I know you love me